Diciembre, el día 13 de diciembre nos vemos en el Ocovejo a San Nicolás Toruntino Ahí nos vemos para el próximo día 16 de diciembre El 16 de diciembre nos vemos allá en Laguna de San Vicente Allá por la Concha, mis amigos llegando a San Luis Potosí Ahora nos vemos el día 16 de diciembre Nos vemos también para el próximo día 17 Allá en Morenos en su carico tradicional Ahí nos vemos para el próximo día 19 también en el Poterito de Santa Gertudia Nos vemos el día 20 de mis amigos allá, los amigos de Catarina También tienen su caripeo tradicional El día 21 nos vemos en el rancho El Pescadito de Arrio Verde Ahí nos vemos el día 22 allá en Solano Lo vemos el día 23, estaremos trabajando allá en Villajuares Ahí nos vemos el 24 allá, también en ese caripeo central El día 25, ahí nos vemos en el caripeo de Cerritos El 26 nos vemos allá en Moraditos El 27 nos vemos con los amigos de San José de Nogalitos El día 28 nos vemos allá en San Nicolás del Refugio El 29 nos vemos allá en San Ignacio, perteneciente a Villahidalgo El día 30 nos vemos en Palos Altos, el 31 Nos vemos en el 1 de enero Ya lo saben mis amigos, nos vemos como cada año En el caripeo de Contrayerba, donde también nos tienen 15 montos especiales Se presenta la música de Caciques de San Luis Y el día 13 de enero, mis amigos, nos vemos en el Salsillos, perteneciente a Ciudad Fernández Nos vemos en el que se visitan spells en San Luis y nos vemos en San Luis Vamos a tener en ese espacio, así es que vamos a estar con la lucha espalda, y en una parte ya se encuentra vieja. Ahí tenemos otro objetivo que también sale con la gente y que también nos está derribando al girente rápidamente. Escuchame, quiero decirte que te amo. Que necesito tu perdón, si alguna vez te amo. Estamos brindando el fuerte aplauso también a este girente de Corrella de Villalba, de Acerca, de Acerca, de la Buna de Santo Domingo. Solo quiero estar contigo, solo quiero ser contigo, solo quiero ser contigo, solo quiero ser contigo, solo quiero ser contigo. Ahí está, le hacemos la entrega, pues felicidades, felicidades y gracias a quien cooperamos también por ahí con la cumbre. Muchas gracias y felicidades a quien se presenta acá en Tomatito. Ah, pues déjala acá, no es como me veo. Ah, me quiero salir, ok. La mando un saludo para Tomatito. Ahora désela al ganador. ¿Al ganador? Sí, acá viene. Y eso se tiene, eso que tiene Tomatito. A mí me gusta tiernito esto. Ahí va la entrega, ahí va la entrega. Ahí está su bolso. Cuélganselo un poquito para que le va a abrazar. Cuélganselo un poquito. Ay, no. Cuélganselo un poquito, hombre. Eso no se hace uno de los otros. El que nace, nace y el que... No, ni modo. Con felicidades también aquí, hombre. Acá está el novio, el colista. Tenemos otra vez, amigos, seguimos avanzando. Vamos echándole ganas allá en los cajones. Vamos echándole ganas el siguiente de los jinetes. Veremos que ya, pues le voy echando muchas ganas, Pablo. Es Pablo Ibarra el que viene a continuación. Ahí nos indican ustedes. Pablo Ibarra de Concordia. Cieza. Vamos echándole ganas, jinetes ya les estamos mencionando. Con mucha anticipación a los que vienen ya a participar. Es Pablo Ibarra el que viene para montar el Toro al Gorila. Marco Álvarez de Villalgo. Queremos que esté listo ya para montar el Toro al Gorila. Me entiendo mis amigos, estamos todos. Y la puerta se abre. Allí estamos viendo otro que aparece el Toro al Gorila. En tus ojos se ve que tú no eres feliz y no quieres a ese hombre. Le has podido callar al no hablarle de ti. Él no hallaba dónde, pues, eh, ahora sí hay que quitarse los cerrados y no dónde caer. Vamos. La puerta se abre. Ahí estamos viendo mis amigos, otro que plantea que también viene para allá de Rosa Castillo. Se trata del Toro al Pañique. Ahí está, pues, ya. A pesar de que Tirena saltó alante, ya sentía, se freía a asustar un poco. Y así lo que se está viendo allá en la casa del interior de este ruedo. Un cliente que le sigue moviendo las colas para que siga trabajando. Esto es todo lo claro. Ya está suelto a traír su mano izquierda. A pesar de que este cliente sigue arriba, está poco a poco pensando cómo hacer su bajada. Ahí creo que sigue respondiendo. No va a solicitar a lazo todavía porque así quiere hacer su bajada y que se ha lanzado el toro. Y ya nuevamente le sigue buscando, le sigue moviendo las colas. Hay un ejemplar que va a seguir nuevamente en los últimos movimientos que han vencido. Porque hay un payaso que le ha también hablado un poco. El cliente no quería lazo, los cargos de caballo. Ahí viene, vamos a tener su conocimiento. El cliente no quería lazo. Así es que, en cuanto nosotros lo estamos indicando, el cliente lo está requiriendo, hay que lanzar el toro. Si no, pues no hay que levantar esa soja hacia los cuernos. ¡Venga el aplauso bonito, mis amigos! ¡Aparece el cliente que ha hecho bien las cosas! No hay padrón de soler las flores. ¡Ese es solo el albañil! ¡Aigo para que tenga el conocimiento, amigos! ¡Torros de caballo! El cliente dijo que no se ha dado el paso. Yo soy el mestre Borja, que es el de Conforte, quien estará montando el gatillero. ¡A después de Rimos Nero! ¡Queremos los toros! ¡Queremos el naranjo! ¡Y queremos el maldoro! ¡A las tendas de Pastora! ¡A la copia! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Llevo 21-02! ¡Octaro González en el machetazo del Peñasco! ¡Ernesto Saltillero en el bucanazo del Centenario! ¡Susonano en el mulletito de la Rosa! ¡Arncisco Torres en el Chacán del Trevo! ¡Luardo Marta en el Vicky Mamos del 21-02! ¡Luxo y el presidente del Peñasco! ¡Este es un hombre muy pobre! ¡Ahí están mis amigos otros que acá que también sale trabajando fuerte! ¡Ahí está tratando de que todos vean este quinete que hasta el momento nos está haciendo bien las cosas caras! ¡Ojalá que el todo siga trabajando como lo ha hecho hasta el momento! ¡Ya empieza a soplarlo a tener pues el interés! ¡Es para que no lo hagan porque hay una moto que hasta el momento ese quinete sigue echándole mucho fuego! ¡Sigue echándole mucha lucro también para los que esta gente lo hizo este y el que también arrolla otro! ¡Lla hora! ¡Ahora! ¡וכ Glen nal Tal vez está muy reducido ahí, claro... ...la vonda de fuerte al aplauso ka cha 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 life... con a los Sánchez ahí los estamos saludando y eso es también por otro placer con la calle eso es todo usted va para los próximos Juegos Olímpicos de Amigos para que todo está listo, puerta ahí está el empate también con su pierna derecha ahí lo alcanzamos hoy amigos Juegos Olímpicos, muy pendiente alcanzando hoy en su pierna derecha en su salida a los Sánchez, vamos a hacer muy pendiente a los amigos Palaméricos amigos Chavos de Caballo si es posible haber venido a todo vamos a hacerlo para que vaya ya de celebrar no hay que mantener lo mal que dejado sino hay que mantenerlo los amigos Palaméricos a punto de ingresar hasta más que no se desplazó porque acá están los Palaméricos y no tengo su vida que me siento yo voy a hacer un palaméricos Fernando le fuerte un aplauso a mis amigos hoy para este genito ojalá y que todo esté bien a eso nos estamos orientando nosotros a los vecinos que están hoy participando en este cariper tenemos otro teléfono y es pendiente con todo gusto ahí se los enviamos a ustedes tiene una palma blanca y rayadita la frente es un oscuro ganteado le pusieron el malete yo no sé quién es su parte que salgan y hoy también está ya está yo A eso nos damos, con tal gusto que él está presentando como quien está aquí. El malvuelo que poco a poco empieza a querer perder, ya se está deteniendo, es un jinete que a él seguimos viendo, hasta el momento que sigue bien puesto en su lugar. Vamos brindándole fuerte las manos a mis amigos, porque así es como hace su roja. En este tenemos siete, le faltan tres, todavía le faltan dos, vámonos, vámonos, porque le faltan dos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Un hermanito se encontró por ahí una hormiga, y fue el que la puso por ahí una mano para que cayera este amigo. El tomatito dice que por lo voy a ayudar porque, pero no se destapara el bote. A todos los tomatillos, échale muchos poros por ahí, no dejen que se desvane, no dejen que se desvane. Ayúdenle si es posible el tomatito, ayúdenle si es posible. Y ya está, vámonos, queremos el bote de suelo, queremos siete antecisas, hasta el momento tiene una. Tenemos dos vueltas, con eso tenemos tres a veces. Cuatro, tenemos cinco, y con eso tenemos seis. Le faltan cuatro únicamente ya, tenemos dos, le faltan tres, le faltan dos. Vámonos, dame, 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 le faltan una solamente. Paz, ayúdenle, a dónde van a ver, a dónde van a ver. Véjase, véjase. Se abrió la llave de mis amigos y se rompió la bandera. Y todo salió a los alcanzar a ver. Muy desesperación. Vámonos a un chiquito, pues ese ya llevó a tirar la mitad, este va a ser 15 vueltas Vamos a hacer 15 vueltas porque ya llevamos a tirar la mitad, en todo estamos, en todo Si se lo permitan, ahí lo vamos a echar con porros para que no se le Sabemos que, pues una de esas cosas bonitas sobre Vámonos a un voto en el suelo, tenemos una vuelta, un voto en el suelo, un voto en el suelo Si no hay una cuenta, el voto en el suelo, si no hay una cuenta El voto en el suelo, si no hay una cuenta, el voto en el suelo, si no hay una cuenta Queremos dos vueltas apenas, queremos, vamos a hacer un voto en el suelo Paso en el suelo, tiene 20, tiene 20 vueltas también, la cuota en el suelo Ya la madre lleva como 20, ya lleva como 20 vueltas en el suelo Vámonos corriendo ya la gente, posee la guay, la guay No, a nuestros amigos, se les seguimos diciendo que le siguen y le siguen, ahí se van Vamos a hacer un voto en el suelo, vamos a hacer un voto en el suelo Y el volcán hace erupción El tomatito empieza a hacer la puerta, EGF A darle acuerdo, vamos a darle Vamos, a darle a la primera plaza, porque ya casi se la termina Ya está, me parece que sí Habramos llegando al voto, esperen, 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 vamos a llegar al voto Vamos llegando al voto, a ver cómo están las cosas, porque me parece que ellos ya están de la mitad Si no, le chican el voto, no hay que ir, no hay que hacer franza Ok, y vamos a hacer la puerta, lleva sitio Con eso tenemos 6 Con eso tenemos 7, con eso llevamos 8 Con eso llevamos 8 Tenemos 9 Y con eso tenemos 10 Tenemos 8, tenemos 12, no se quedan con los correctos Dicen, esperen un poquito, porque ya no estoy mareando Vamos, vamos a llegar al voto Este es el voto para el jugador, que ya se ha retirado, porque ya está mejilla Vamos Y este camarada, con el estilo de todo lo que está poniendo Y es el money, entre las manos, donde está más bonito Sí, ya estamos Vámonos entonces Tenemos el voto en el suelo, agarra el voto en el suelo Tenemos 1, 4, apenas Vamos, eso es las 3, 4 por 1 Tenemos 2 Tenemos 3, apenas 4 5 Tenemos 6 Tenemos 8, 9 y repató la última, le faltó, tenemos 10, tenemos 10, vamos con el 60, 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 pues ya quien sabe el 40 y este camarada.